Antes de su nuevo puesto en el Pentágono, Ratner trabajó en el grupo de expertos intervencionistas Center for a New American Security, el CNAS. A pesar de la línea dura de la administración Trump sobre Beijing, Ratner creía que Trump no era lo suficientemente duro y en septiembre de 2020 coescribió un artículo titulado Trump es débil con China y los estadounidenses están pagando el precio. Desde su puesto en el CNAS, Ratner dirigió un estudio encargado por el Congreso sobre China que se publicó en enero de 2020. El informe describió las diversas formas en que Estados Unidos podía competir con Beijing en Asia, incluida la disuasión militar o una postura de combate creíble en el espacio indo-pacífico. Biden ha dicho en voz alta que quiere enfrentar los abusos económicos de China, contrarrestar sus acciones agresivas y correctivas, repeler sus ataques a los derechos humanos, la propiedad intelectual y la gobernanza global. Su asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan, reestructuró el Congreso de Seguridad Nacional para priorizar la lucha contra China en la era del Indo-Pacífico. Su secretario de Estado, Tony Blinken, que estaba totalmente de acuerdo con la política de China dura de Trump, denunció a los funcionarios chinos por sus tratos a los iguris tibetanos y a Hong Kong en su primera apelación a Beijing. Después de asumir el cargo, su ministerio de defensa envía buque de guerra al mar de China, meridional. Biden se está preparando claramente para ser agresivo con China. Y todo indica que las tensiones entre estas dos poderosas naciones solo se intensificarán en los próximos años. Pero gracias de esperarme mañana para saber más sobre este asunto. Mientras estemos atentos y al tanto de todo. Mientras estemos atentos y al tanto de todo.